Bueno, atención sobre todo los usuarios de las diferentes líneas de subte, porque ya es ley la extensión del subte para que la línea H llegue hasta Retiro y allí se conecte con la C. Habrá que trabajar e invertir ahora, ¿no? Claro, por supuesto. Hay más información al respecto a través de nuestro móvil. Está Agustín Milik. Agustín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Viviana, Darío. Sí, básicamente va a ser un gran logro para la gente que vive en la Villa 31 de esta capital de Buenos Aires, esta ciudad de Buenos Aires, en la que se podrá unir esta línea H con la línea C, en la que podrán tener una conexión a través de toda la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Para eso estamos con uno de los impulsores de este proyecto que es Gentili, que básicamente podrá darle beneficio a muchísimos ciudadanos que hoy no pueden acceder a este servicio de manera cómoda y cercana a su domicilio. ¿Qué tal? Buenas noches. Totalmente. El proyecto este, la ley, ya convertida en ley en el día de hoy por unanimidad de toda la legislatura, lo que implica es conectar a la Villa 31, a la ciudad, integrar urbanamente a la Villa 31 a la ciudad, cosa que hoy no sucede, está desconectada, es como una isla aparte de la ciudad con la barrera que generan la parrilla ferroviaria, de esta manera tendría una estación en una de las entradas a la Villa y al lado del viejo edificio del Correo, que está ahí a la puerta de la Villa 31, pero además tiene otros efectos muy positivos esto, que es la primera, estaremos creando la primera línea diametral, esto es una línea que iría de Constitución a Nueva Pompeya, pasando por el centro, conectando en una misma línea las tres principales terminales de trenes metropolitanos, Retiro, Constitución y 11, conectando todas las líneas, en combinación con todas las líneas de subte y conectando también la terminal de micros que hoy no tiene conectividad. Y además está prevista la estación de la Facultad de Derecho, o sea, hoy la línea H estaba prevista hasta hoy que viene por Puerredón doblar en Libertador, la ley esta lo que hace es mandarla derecho hasta la Facultad de Derecho, ahí habría una estación que además se prevé que en el futuro se pueda hacer una estación de trenes ahí atrás de la Facultad de Derecho, que descongestionaría el Retiro y le ahorraría mucho tiempo a la gente que hoy viene por esas trenes y se tiene que bajar en Retiro para volver hacia la zona de Puerredón. Acá se podría bajar en Puerredón y de ahí o tomar el subte, o tomar un colectivo o cualquier otro medio de transporte, ahorrando ese desperdicio de trayecto que hoy tiene que hacer. Después pasa por toda la parrilla ferroviaria, llega a esta estación Padre Mujica, ahí en una de las entradas del barrio, y sigue hasta la terminal de micros. Y después de la terminal de micros, lo que hay es un túnel que conecta, une la línea C con la línea H, transformando una línea metral que nosotros la llamamos la línea H. Una línea que a través de esta conexión con la Villa 31, ¿a cuánta gente le va a dar un poquito más de inserción, digamos, dentro de una sociedad que muchas veces la tenía apartada? Mirá, son más o menos entre 25.000 y 30.000 personas las que viven en el barrio Padre Mujica. Ahora, después ahí tenés toda la gente que va, 25.000 personas un poquito más, que van a la terminal de micros y que también van a tribunales de inmigrantes de Comodoro Pi y la de la Facultad de Derecho, que hoy nada más la facultad mueve 15.000 personas por día. Pero para que ustedes se den una idea y una dimensión de lo que estamos hablando, triplicaría la capacidad que hoy tiene la línea C. O sea, tres veces más llevaría de gente sin congestionarla. Esa es la gran virtud de esta alternativa, porque llevamos más gente sin congestionar. Entonces, la dimensión no solamente para la gente del barrio de la Villa 31, sino para todos los que nos movemos por la ciudad de Buenos Aires, va a tener, tiene muchos beneficios. Darío Viviana, el legislador Gentili, los está escuchando. Buenas noches, el legislador Darío Villarro, los saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. ¿Cómo está? Una muy buena noticia, sobre todo eso de la zona de la Facultad de Derecho, Villa 31, porque, como decía usted, hay mucha gente. El tema es, ¿se sabe el costo de la inversión y el tiempo aproximado cuando esto puede estar terminado? Mirá, primero la estación de la Facultad de Derecho ya se podría empezar a hacer porque esta estación reemplaza la polémica estación en la Plaza Francia. ¿Te acordás que el año pasado hubo un amparo que frenó la construcción de la estación ahí sobre la plaza que se conoce popularmente como Plaza Francia, se llama Intendente de Alviar, y bueno, esa no se hace, entonces se hace la de la Facultad de Derecho. Esa ya se puede empezar a hacer porque está dentro del mismo contrato de licitación que está haciendo la obra actualmente. Las otras estaciones dependen del PRO, que es el que gobierna y tiene la ejecución de las obras. Vos pensás que en total son 3 kilómetros de subte, a un costo altísimo de subte, son 100 millones de dólares por kilómetro, con todo, con los vagones y todo, son 3 kilómetros, son 300 millones. Acá los vagones ya están comprados, los compramos por una ley que votó un endeudamiento con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que se votó el año pasado en la legislatura. En el 2014 van a llegar 120 vagones nuevos de última generación a la línea H, con lo cual a esos 300 millones tenés que descontarle estos millones de los vagones que se compraron, con lo cual es una cifra que si hay decisión política para la Ciudad de Buenos Aires se puede hacer en 2 años y financiar con un préstamo o con recursos propios, con un préstamo muy barato por parte. Pensá que la ciudad recauda más o menos hoy 100 millones de dólares entre una cosa y otra para obras, con lo cual perfectamente se podrían destinar los 100 millones del año que viene de los dos próximos años a la obra del subte y hacer estos 3 kilómetros. Que reitero, no es una línea de subte más, es una línea que redibuja la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires y además tiene este efecto social importante que integra a 30.000 habitantes de la ciudad a la ciudad. Bien, Gentili, muchísimas gracias por este contacto y ayudarnos a entender un poquito más de qué trata este proyecto y seguramente la gente de la Villa 31 agradecida. Gracias al legislador y gracias también a Agustín.